Buenas noches a todos, este es el video 152 Aquí aprendemos a hacer esas mesas que ven ahí, de origami, ¿sí? Así que dicho todo esto, comencemos a hacer el origami Vean, ustedes tienen que hacer lo siguiente, ¿sí? Primero, comenzamos marcando a la mitad, ¿sí? Así, miren, primero marcamos a la mitad Desdoblamos y tenemos que llevar esto hacia la línea del centro, ¿sí? Que la línea del centro es esta que está acá, ¿sí? Lo mismo hacemos con esto Ahora tenemos que volver a llevar una vez más, ¿sí? Hacia la línea del centro Así, miren, ¿sí? Y lo mismo hacemos acá Miren, así, miren, así tenemos que hacerlo también, ¿sí? Así, miren, ¿sí? Lo desdoblamos esto Y eso tenemos que dejarlo así Ahora tenemos que llevar esto hasta acá arriba, ¿sí? Que choque con esta línea De eso hablamos y tenemos que llevar esto junto con esto Hacia la línea del centro, que es esta que está acá, ¿sí? Así, miren Sí, miren, de esa forma, ¿sí? Ahora, así está normal, tenemos que hacer esto Tenemos que llevar una esquina así Hacia esta línea, ¿sí? Esta línea que ven acá Lo mismo hacemos con estas Así, miren, ¿sí? Y por acá también Miren, así, miren, ¿sí? Así, miren Estas cuatro esquinas tienen que llevarlas Acá la línea Que está acá Así, miren, ¿sí? Así, miren, ¿sí? Desdoblamos esto Y también esto Y Y volvemos a juntar así, ¿sí? Miren Así lo volvemos a juntar Hacemos esto Abrimos un poquito Y tenemos que insertar de esa forma, ¿sí? Vean Con ayuda de esta línea Y luego con ayuda de esta otra línea De esta otra línea Van cerrando así Y vean Aquí tienen la primera base de su mesa Lo mismo acá también, ¿sí? Así, miren Con ahí esa línea Con la otra línea Hacemos de esta forma, así, miren Y lo mismo aquí también Por Con estas dos Que están acá, ¿sí? Pero ven que está un poquito suelta Pues para eso necesitamos este Pegamento Sí Es decir Es decir que Necesitamos este glue ¿sí? Hacemos eso, ¿sí? Por esta esquina que ven acá Echar un poquito de pegamento Un poquito, ¿eh? Así, miren En cada esquina, ¿sí? Luego así tenemos que hacerlo así Rocherlo Bueno, esparciendo, ¿sí? Con tu, con tuero Miren Una vez ha pegado Hacen esto, ¿sí? Tienen que juntarlo así Acá también, ¿sí? Miren Vean, así, miren, ¿sí? Con ello del, del pegamento Tenemos que así El aplastando Para que se pegue Así Lo levantamos Y tenemos que esperar A que se reque, ¿sí? Pero ahí tienen a su mesa De origami y alis ¿sí? Bueno, hasta aquí llegó Este video, ¿no? Les puedo explicar Nada más sobre este Origami que hicimos Solo les espero que apoyen Este video con un buen Jugoso Grandioso E increíble like Por supuesto que eso Siempre les espero En cada video que yo hago Coméntenlo Y también compártanlo Solo con las personas Que conocen, ¿sí? Suscribanse también Al canal Tenemos que seguir aumentando Mucho más Y llegar a los 200 Suscriptores Que ya falta muy poquito Para gestionar la meta Síganme en mis 5 redes Facebook Instagram Twitter Discord Y Pinterest Y en estas 5 redes Me gustan como Mati Y su maravilla Así que aquí Me despido En compañeros Directamente De Origami Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!